Noticia en Desarrollo Caso Trump Mis amigos, parece que el fiscal general ha terminado de presentar su caso, y ahora estamos buscando un veredicto dirigido, que esencialmente solicita el sobreseimiento del caso sobre la base de que el fiscal general no ha aprobado sus afirmaciones. Patriotas el argumento de defensa del titán, gira en torno a la necesidad de establecer la confianza. Teniendo en cuenta la participación de bancos atractivos como el Deutsche Bank, es crucial demostrar que llevaron a cabo su propio proceso de investigación y aceptaron voluntariamente la información proporcionada. Es imperativo considerar la intrusión en los contratos comerciales privados que representan este caso. Imagine un escenario en el que un tercero interfiere en un contrato y utiliza estatutos de fraude al consumidor para hacerlo. Esta es la situación a la que nos enfrentamos actualmente. La fiscalía no cumplió con su carga de prueba, principalmente debido al hecho de que el único testimonio sobre el presidente provino de Michael Cohen, quien, como era de esperar, flaqueó durante el contrainterrogatorio y mintió bajo juramento. En mi opinión, debería enfrentar un proceso judicial por su conducta en la sala del tribunal. Además, ante el testimonio del presidente, Latisha James, al salir de la sala, proclamó que se hará justicia. Es importante señalar que inicialmente intentaron presentar cargos penales, pero el fiscal de distrito consideró que no había pruebas suficientes. Latisha James parece ser una persona desesperada que simplemente ocupa un asiento en la sala del tribunal, tomando notas para sus declaraciones públicas. Estas declaraciones carecen de sustancia y son meras afirmaciones generalizadas, ya que ella carece de hechos concretos. Michael Cohen y Latisha James no están por encima de la ley, como cualquier otra persona. Se ha desperdiciado el dinero de los contribuyentes y sus acciones no engañan al público. Parece que el equipo del presidente está provocando intencionalmente tanto al fiscal general como al juez para que hagan declaraciones imprudentes que podrían conducir a la revocación de este caso en una apelación. Si bien no puedo confirmar esta estrategia, es evidente que sus decisiones no se basan en un buen juicio intelectual. Los antecedentes existentes ya hablan por sí solos. Y tú dime, ¿qué opinas? Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.